Este video llega gracias a Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora Llegó el momento del verdadero cambio Gracias a Samsung Quispe que es representante por TACNA de Cambio Democrático y Juntos por Perú y es secretaria de la Comisión de Justicia la que debe ver justamente la investigación sumaria de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia Señora Limachi, buenos días, gracias por estar en RPP Buenos días Don Fernando, muy buenos días Hemos escuchado del señor Altaus que acá lo más importante es que haya moderación y que no se cometan excesos ¿Qué garantías cree usted que la Comisión de la cual usted es secretaria pueda dar en ese sentido y que no se trate de una guerra política para navasallar posiciones de autoridades judiciales independientes? El día de ayer ya se ha aprobado el plan de trabajo y con cargo a redacción La presidenta ha indicado que va a tomar todas las observaciones que hemos hecho en la sesión y lo cual debe de recogerse hemos pedido que se invite a constitucionalistas a expertos en la materia y no sea solamente escuchar a los siete miembros y que sea muy sesgada la investigación si bien ya ha sido cuestionada el encargo que nos ha hecho pero ya está el encargo entonces sobre ello tenemos que ver el plazo sabemos que es corto Se mantiene en los 14 días en el plan de trabajo Sí, está en los 14 días pero igual, ayer también lo dijimos esto también se podría ampliar se podría ampliar no está descrito sobre una piedra el plazo Ahora, el riesgo de que los plazos se amplíen es que de pronto se vuelva una espada de Damocles también para algunos sobre la Junta durante extender este enfrentamiento durante más tiempo lo recomendable sería tener un plazo razonable donde se escuchen las voces pero también de una vez resolver el problema ¿Cuál es su mayor preocupación? porque la siento a usted consciente y con la necesidad y además ha anotado mucho en la obligación que debe preservar la Comisión de citar a personas que manejen este tema con mayor profundidad Así es, porque lo principal que se tiene que tener aquí es la imparcialidad no podemos adelantar un juicio no podemos desde ya tener como pre-consigna la destitución de los miembros de la Junta se tiene que escuchar las partes y al final llegar a unas conclusiones que esperamos sean las idóneas para el país porque en realidad todo el trasfondo quizás político que se percibe obviamente, y muchos opinólogos lo han dicho es retirarlos y luego se cope toda la designación de la OMP del Jurado Nacional de Elecciones y se quiebre la democracia en el país entonces esa es la importancia por eso es que decíamos 14 días para un hecho tan emblemático va a quedar corto y ayer varios colegas hemos dicho invitemos a tal a Omar Cairo al ex defensor del pueblo al ex presidente del TC entonces son varios yo creo que va a quedar incluso hemos dicho de repente vamos a sesionar tres veces por semana incluso la presidenta lo ha dicho el viernes nos toca sesionar nuevamente congresista Limachi tenemos un audio de la fiscal de la nación la doctora Benavides quien se pronunció el día de ayer básicamente para zanjar digamos que hubiera algún tipo de coordinación con el parlamento respecto a esta investigación debido a que la junta la está investigando a ella en este momento vamos a escuchar el audio y continuamos nuestra conversación bienvenidas a tipo quiero hacer una consulta desde el congreso han aprobado una comisión para remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia cuál es su opinión al respecto reitero que soy respetuosa del estado de derecho en mi caso en particular me he sometido a todas las investigaciones iniciadas en mi contra haciendo uso de mi derecho de defensa pero exigiendo que se respete el debido proceso nuevamente reitero que no me involucren en las decisiones parlamentarias como fiscal de la nación represento al ministerio público exigiendo el respeto de nuestra autonomía y respetando a los otros poderes del estado a diferencia de mis críticos como demócrata y profesional del derecho yo sí creo que existe el debido proceso para todos los peruanos con relación a la pregunta que me realiza pido que se respete las garantías constitucionales a los miembros de la Junta Nacional de Justicia hemos escuchado a la señora Patricia Benavides decir que a diferencia de sus críticos ella sí cree en el debido proceso llama la atención que a ese juicio sobre sus críticos no sabemos a quién se refiere que según ella no cree en el debido proceso respecto de que se ha sometido a todas las investigaciones también hay algunas observaciones que hacer porque ella ha presentado un recurso para que justamente la Junta Nacional que la está investigando por varias causas no pueda hacerlo y ha recibido una rápida medida cautelar bastante rápida en realidad dándole la razón sobre este punto no es que las investigaciones puedan hacerse sobre ella retomamos nuestra conversación mávila con la señora Esmeralda Limachi secretaria de la Comisión de Justicia del Congreso de la República nos ha dicho que se van a reunir tres veces por semana 14 días eso hace seis reuniones tienen que oír a siete miembros de la JNG y nos ha dicho además que quieren escuchar al ex defensor del pueblo que presidió la comisión que los eleccionó y a otras autoridades matemáticamente es imposible Así es en realidad va a quedar imposible yo creo que se va a ampliar principalmente por el tema de escuchar a todas las partes todas las opiniones y de los expertos en la materia Voces como la de Walter Albán ex defensor del pueblo Marianela Ledesma ex presidente del TC están pidiendo que el presidente del Poder Judicial también se presente y de alguna manera aclare uno de los puntos que se está cuestionando a la Junta que tiene que ver con esta presión que se habría ejercido hacia él el punto es ¿va a ser citado el presidente del Poder Judicial? el día viernes que tenemos sesión ahí ya se debería tener bien en claro quiénes son los que van a ser invitados a las sesiones porque ya ayer se aprobó el plan con el cargo de redacción y somos varios los que ya hemos recomendado a quiénes se va a citar igual la presidenta ha dicho viendo los oficios con las personas que desean que se debe invitar y obviamente también el por qué claro pero lo descarta o no no yo pienso que sí debería estar debería estar sí sí debería estar se aprobó el plan nos ha dicho usted ayer es exacto se aprobó con 16 votos a favor tres abstenciones y uno en contra sí ¿qué objetaban quienes no quisieron aprobar el plan? era un índice y todavía faltaba el desarrollo no había un cronograma no había nada específico no solamente era una estructura nada más entonces le pedimos a la presidenta que lo desarrolle más el tema de ver objetivos el tema de ver el procedimiento y principalmente el cronograma de tiempos y no había nada de esto entonces ella como igual la premura del tiempo dijo es necesario aprobarlo ahora la mayoría lo ha hecho así y bueno con gargua redacción eso se verá el día viernes ya para mayor desarrollo bueno por otra parte varios han dicho que efectivamente el plazo de 14 días es inviable la señora María del Carmen Alba entre otras y hay quienes efectivamente plantean como lo ha sugerido Mávila que se interrogue al presidente del Poder Judicial para ver si fue objeto de una presión o no si tiene que hacer usted respecto de esto es necesario que sea invitado incluso ya lo ha dicho ya ha desmentido pero es necesario que dé mayor detalle queríamos finalmente Fernando quería hacerle una pregunta adicional a la congresista cuál es su postura sobre lo que viene ocurriendo con la exhortación que ha hecho el representante de Naciones Unidas advirtiendo de la posibilidad de un exceso por parte del Congreso en esta investigación el día de ayer la Cancillería tuvimos conocimiento de que el Ministerio de Relaciones Exteriores había expresado su extrañeza extrañeza al representante de Naciones Unidas por lo que considera podría ser una interferencia en asuntos internos del Perú cuál es su lectura sobre esto el Perú es parte de los organismos también internacionales de varios no solamente de uno entonces yo creo que también tiene que ir en sintonía no puede desligarse es decir a veces me conviene estar con ellos o a veces no entonces yo creo que sí es es necesaria esta exhortación porque el país tiene que buscar el equilibrio democrático el equilibrio de poderes es importante y ya le hemos hecho también la consulta a la misma presidenta de la Comisión de Justicia si es que se pudiese invitar de manera virtual algunos representantes de organismos internacionales ha quedado en consultarlo incluyendo Naciones Unidas incluyendo sí para que pueda dar también sus opiniones pues muy bien señora Nesmeralda Lee Mach muchas gracias por su presencia y le deseamos a usted y a los otros miembros de la Comisión el mayor de los éxitos para cumplir con este encargo difícil de hacer una investigación sumaria pero que al mismo tiempo garantice condiciones de debido proceso eso es importante muchísimas gracias por estar con nosotros son las 8 con 46 debemos ir a una pausa y continuamos y y